1, 2, 1, 2, 3, 4 Converte en ropa interior Ya te digo, ejem, ejem Tus tetas son lo mejor Que me ha ocultado un sostén Desde hace tiempo mi amor Se dice sujetador Pero de siempre mi bien Yo lo he llamado un sostén Yo que iba de seductor Me he convertido en rehén Tus tetas son lo mejor Que ha visitado mi harén Desde hace tiempo mi amor No se va de seductor Pero de siempre mi bien Cada quien es cada quien Bendigo al sumo hacedor Que te hizo requerte bien Tus tetas son lo mejor Tal es algo de vaivén Desde hace tiempo mi amor No existe sumo hacedor Pero de siempre mi bien Ante un buen vaivén Amén Sería su trovador Si las viera al cien por cien Tus tetas son lo mejor Quítate por fa el sostén Desde hace tiempo mi amor Te digo Se dice sujetador Repito Pero de siempre mi bien Yo lo he llamado un sostén Y ole Tus tetas Tus tetas son lo mejor